Uno de los programas que cerraría Metrosalud a raíz de la cancelación de 290 contratos en la entidad sería Sol y Luna, que en 33 puntos brinda atención a adolescentes. Eso significa para la red hospitalaria entrar en crisis, porque no tendríamos como atender la demanda. En el solo caso de los médicos saldrán 110 a partir del 1 de agosto, lo que se suma al déficit de personal reportado el año pasado por Metrosalud. Un informe que oficialmente presentó la anterior gerencia de Metrosalud en una comisión accidental del consejo hablaba de un déficit de 375 personas en Metrosalud para cubrir la demanda insatisfecha, de los cuales son 115 médicos. La base del recorte está en un déficit de 43 mil millones de pesos, a su vez originado en las deudas de la salud. A pesar de eso, Metrosalud anuncia esfuerzos para impactar los servicios lo menos posible. Adicional a esto, estamos en la búsqueda de los recursos que nos generen liquidez y adicionar el presupuesto porque hoy la situación no nos lo permite hacer. Mañana la alcaldía de Medellín anunciará las medidas de urgencia para rescatar de la crisis a Metrosalud.